El vicepresidente del PSU, general Alberto Müller Rojas, comentó que las patrullas operativas y logísticas están trabajando de manera ardua para la gran victoria en estas elecciones regionales. La dirección nacional completa, en pleno, y con los candidatos de los estados y su jefe de campaña hicimos una prueba del funcionamiento del voluntariado que está organizado en patrullas operativas y patrullas logísticas y tuvimos la oportunidad de constatar que estaban bastante bien aceitados. La integrante de la dirección de la tolda roja, Vanessa Davis, dio detalles sobre la llave de Chávez. Podemos irnos con nuestra llave de Chávez para que no nos equivoquemos a la hora de votar. Queremos recordar también las tarjetas de la revolución para este proceso electoral. Las tarjetas son tres, la tarjeta PSUV, la tarjeta V, que también es tarjeta de la revolución, y la tarjeta CONIVE en los estados en los cuales corresponda porque se va a elegir la representación indígena. Son ocho estados del país. En el caso del distrito metropolitano, en el caso del estado Miranda, por ejemplo, no votamos con la tarjeta CONIVE, votamos con la tarjeta V y con la tarjeta PSUV. De igual manera, el Partido Socialista Unido de Venezuela felicitó el gran esfuerzo al Consejo Nacional Electoral por las jornadas informativas que realizaron a lo largo y ancho del país. Luis Ugas, La Noticia.